Te quiero en mi corazón Te quiero en mi corazón Te quiero en mi corazón Mis espados nos delicios Te quiero en mi corazón Un beso ir a la tierra A único lugar que no es lo que te quiero Te quiero en mi corazón Sí, qué bonito Gracias por ver el video. 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 Gracias.